Hace una rasca del copón, la calefacción Se la estropeó y ahora soy una larva en el sillón Se me entumece que atraco eso en cuanto pongo un pie en el exterior Pero que coño importa eso, mira que cuqui el árbol de sol Bueno, pues aquí estamos Aquí está Gautista, unas declaraciones Que vamos a aparcar y preguntar los horarios Y luego ya cogemos camino para perdernos Porque como siempre vamos sin mapa A la aventura que nos gusta Y ahí vemos Chiusura, Valpoles, Servitio Gas Ya se me ha calado No me hagáis parar que se me cala Ahí va un rumbo a cascarle Buenas tardes señores Ay, 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 ay Y a ver, ¿y ahora dónde como aparco yo? Para preguntar la biletería Me cago en... Ahí parece ser que se puede Por eso se puede Lo van a aparcar hasta en el paso de cebra Eso es ilegal Señor, aquí y en cuatro estados distintos como poco Ah, bueno, es toda zona azul Aquí la zona azul sigue igual, ¿no? ¿Ese de ahí no es ahí en el tráfico? O es el reflectante que me desconcierta Te quedas Aquí grabando delitos desde la prehistoria Señor, no me vas a hacer hablar, ¿verdad? No me vas a hacer hablar Así me gusta Me sigues dando miedo Tengo mucho calor Quiero decir, tres putas horas Porque ayer salí Y no he desayunado Ni me he tomado mi droga Para que no me dé contra la epilepsia Porque llegaba tarde Y yo estoy asando Y me he comido una bolsa de patatas Para poder sobrevivir Porque si no, no sobrevivía yo al trayecto Y... ¡Me estoy asando! ¡Quiero las llaves! Confirmado, no es un policía No es un policía Estoy a salvo Estoy a salvo Nada, estamos aquí en la jornada electoral De viaje por Sant Antiocos ¿Se nos ven preocupados por el futuro de España? A mí no Me la suda Pero sé que no vais a hacer lo correcto ¿Cómo piensas tan mal de mí? ¿Creías que te iba a robar el coche? Yo solo quería oír radio Sin gastar batería Y que nos quedáramos aquí tirados Este chaval tiene una mala concepción de mí Y muy alejado de la realidad Y muy alejado de la realidad La charo libre el paso Chitamecian tinsendo Dejar libre el paso de salida A... M... No sé qué De incendio Toma falsa ¡Bien! Premio a la orientación este año no nos lo dan Me parece a mí No, nunca he tenido de eso Es una carencia que tengo Esto es manipulación, eh Andrés No has grabado mi salida triunfal Esto es manipulación Para que no tuvieras presión, hombre Pero si yo, qué presión Solo cuando hubiera gente Ya teníamos presión Que si me grabara Esa, es mi amiga Es mi verdadero amor A ver si acabamos en otra calle sin salida Te daría culpa a ti Eso no me guinda confianza Eso a menos Que hago en la puta Este coche se queda muy fácil Esto con la courier no pasa Tomar por culo este barrio El retorno del camarado ¡Ah, vamos a limpiar! Yo me metería, pero estoy congelado solo con el aire, que no es por no ir, que si hay que ir se va, pero en pana es tontería, porque no llevo toal, el mallador está en el coche. Ahora tendrá que subir las lesiones, dos meses al banquillo, que lastima, que viene el agua, vienen las defensas, están dispuestos a darlo todo, y atacan por sorpresa a Andrés, que no se lo esperaba, y nos veremos después de la publicidad. Hola, hola, hola. Pues estoy aquí en una playa llamada, no recuerdo el nombre, creo que he grabado el nombre, pero no lo sé. Pero que bueno, la verdad, en fin, una pintada del agua, es muy bonita la playa, no me he bañado, no me he bañado en ella, porque el tiempo no es por favor. Me gustaría que haga mejor tiempo esta playita, a esta playa, que está dando ganas de bañarse, pero no lo voy a hacer, porque hace mucho aire frío, pero lo que es la playa, el color, los acantilados, todo esto, es muy bonito, es verdad. El sol está muy bien, pero el aire es que me tira, me tira mucho más atrás, pero la playa aún así es muy bonita, el mar de Pravecido y los acantilados, bastante bonita esta playa, pero no me acuerdo, eso os soy sincero, de su nombre. El día turístico, te quieres caer. Hostia que es un tío nene, mira esa manzana. Bueno, aquí tenemos una laguna llena de flamenquitos. Están ahí los flamencos. Está súper limpia el agua. Aquí en estas calles la gente adelanta. Esto ya no lo he visto en ningún lado. Gente hace ceda al paso. El gente hace ceda al paso lo que van cediendo. En calles de 4 metros adelantan como si no pasara nada. Pues vale. Pues vale. Pues una a una. Necesitaremos aire. EOLO. EOLO. Déjame tranquilo. Esto te voy a denunciar por aquí. Un poquito este poco. Una a una, una y a una. Tres al día. Tres al día. Un poquito. Bueno, estamos en la playa de Le Colône. Guau, está guapísimo esto. ¿Y veis eso? Esto es una especie de islote, a ver, a ver si se ve. Está jodidamente guapo. Esta es una de mis sitios preferidos. Me declaro fan de este sitio. Y esos son los monumentos más famosos de Le Colône. Las piedras esas gordas que se ven en todas las putas guías. Que, bueno, no conozco muy bien su historia, pero... Es tabónico, es tabónico. Los borrachos y ni cementerio. Y ahí va Andrés, un estímulo que ha visto sea de ronche contra las rocas. Hemos dobel a las piadas. Pues ya... Vamos aquí a intentar subir. Voy aquí con una bolsita muy bonica. A ver, esto... A ver, esto... Bueno... Alguien me pasa una onceta.